Dona un pañal a tu prójimo es la campaña que viene ejecutando la oficina municipal de apoyo a las personas con discapacidad que busca recolectar en las instituciones educativas del distrito de Puente Piedra una ayuda para los niños con discapacidad severa son alrededor de cinco centros educativos que participaron activamente en la donación llegando a alcanzar cerca de medio millar de pañales Dona un pañal a tu prójimo, le hemos puesto el nombre de la campaña, en esta campaña se realiza con el apoyo de la selección de básquet sobre silla de ruedas de Puente Piedra quienes animosamente nos ayudan con su esfuerzo físico en la recolección de pañales en las diversas instituciones educativas y estos son donados a los niños con discapacidad severa Según Oscar Gómez, coordinador de la UMAPED de Puente Piedra, los eventos que se trabajan en favor de la inclusión buscan sensibilizar al público para incorporar a la sociedad a las personas con habilidades diferentes Asimismo informó que son alrededor de mil quinientos discapacitados inscritos en los talleres laborales y de rehabilitación Venimos desarrollando diversas actividades en favor de la inclusión de las personas con discapacidad en todo su ámbito Últimamente estamos trabajando con una campaña de solidaridad y de sensibilización Hemos realizado esto acá en el óvalo de Puente Piedra donde pegamos stickers para los asientos reservados en las unidades de transporte público Hemos realizado un taller denominado Tejiendo Sueños Este taller está dirigido a las personas con discapacidad y a sus familiares donde asisten las personas y hacen actividades, aprenden a tejer Tenemos un promedio de mil quinientos personas inscritas dentro de la UMAPED Este 30 de septiembre se hará la entrega en frontes de la UMAPED los pañales y donaciones recaudadas por las distintas instituciones a las personas con discapacidad del distrito de Puente Piedra